hola a todos mi nombre es matías y hoy les voy a enseñar a hacer unas crema covas que son unas golosinas que yo comía cuando era chico que eran una base de una galletita con toda una espuma blanca y estaba bañada en chocolate no sé qué pasó pero la dejaron de fabricar pero buscando por internet encontré esta receta y hoy se las voy a enseñar para que la hagan ustedes porque internet sirve para eso te enseña cómo hacer desde una milanesa hasta cómo hacer una bomba y matar a 50 personas los ingredientes para hacer las galletitas son harina polvo para hornear bicarbonato de sodio manteca azúcar huevos y esencia de vainilla y para hacer la espuma de vainilla necesitamos agua miel azúcar claras y gelatina si no llegaste a copiar todos los ingredientes que aparecieron todo por acá no te preocupes porque en la descripción de este vídeo están todas las cantidades exactas de esta receta si quieres ver mejor este vídeo hace clic acá abajo y cambiar la configuración por hd no se va a ver como un canal de televisión en hd pero algo mejor se va a ver y antes de arrancar con esta receta quisiera comentarles que yo vivo en la plata y que hace pocos días hubo una gran inundación así que si querés colaborar acá abajo te dejo unos links para que puedas colaborar si tienes ganas gracias lo primero que hay que hacer es un arenado con la manteca y el azúcar después agrega los huevos y la vainilla y por último todos los ingredientes secos tamizados no una vez hecha la masa llévala a descansar a la heladera por 30 minutos una vez que la masa tomó frío la estirás de un grosor de aproximadamente 2 centímetros y la cortas con un cortante circular yo en este caso uso un número 4 porque es un tamaño ideal para comer un bocadito vos cortala del tamaño que quieras pincha todas las tapitas y llevalo a un horno de 180 grados por aproximadamente 10 minutos más para hacer la espuma de vainilla lo primero que tenés que hacer es hidratar la gelatina en el agua acuérdate que la cantidad de agua que necesitas para hidratar la gelatina es cinco veces el peso de la gelatina sin sabor por otro lado ponemos en una cacerola el azúcar con el agua para hacer un almíbar a 118 grados cuando le coloques la miel trata de que sea miel pura no esa que tiene con jarabe de maíz porque esa no es miel pura y además que es horrible una forma para saber si tu miel es pura o no es que en algún momento se va a endurecer si nunca se endurece es porque está mezclada con jarabe de maíz y esa miel no es pura una técnica para saber si el almíbar está a 118 grados es que tenés que hacer burbujas con el mismo almíbar para eso vamos a utilizar algo parecido a esto un alambrecito o algo que tenga un circulito para poder hacer burbujas también puede ser algo de madera este es el punto del almíbar en el almíbar echamos la gelatina hidratada una vez que tocas el bol de tu batidora y está frío eso quiere decir que la preparación ya está lista y la vas a colocar en una manga con pico liso como este la golosina originalmente tenía en su centro un corazón de frutilla así que vos le pones en el centro mermelada de frutilla, frambuesa o en este caso yo le puse de uva a Nino le gusta el merengue una vez que completaste todas las bases ahí sonó el cuco una vez que completaste todas las bases con la crema de vainilla las dejas secar a temperatura ambiente por una hora y si estás muy ansioso las llevas por media hora a la heladera una vez que están secas las bañas en un chocolate cobertura si te gustó este video hace clic acá abajo del me gusta si querés ver más videos suscríbete a este canal que todas las semanas subo nuevos videos y si tenés alguna consulta que hacerme de cualquier cosa agregame a las redes sociales que por ahí te respondo les mando un saludo a todos y un saludo para vos